José Manuel Reyes, conocido por todos en Chiclana como Gordo Reyes, está en plena faena para hacerle sitio a los juguetes que la gente le ha hecho llegar tras haber de su iniciativa de cambiar un juguete por un tatuaje. Desde el primer día que lo publicó en su página de Facebook, todo se desbordó. Yo no me esperaba tantas personas ese día, porque fue desde las 9 de la mañana, ya tenía aquí una cola de unas 20 o 30 personas. Vamos, entro ganas de salir corriendo por tanta gente. ¿Qué pasa? Que a raíz de todo el día recibimos ayuda de otros tatuadores, de empresas que se dedican al mundo del tatuaje, como Akira también nos ayudó, la Bruja Tatu, materiales y todo eso. Ahora, una vez acabada esta aventura, sigue recogiendo, gracias a la solidaridad de la gente, más juguetes. Sin embargo, no todo ha sido agradable en esta iniciativa, donde asegura no siempre ha encontrado apoyos. Que estáis ahí, que os no dan respuesta o no se han involucrado como realmente se debería de involucrar. Vamos, intentamos todavía hablar con ellos para saber dónde llevan los juguetes, a los niños más necesitados, y todavía no estamos recibiendo respuesta de ninguno de ellos. El destino de estos juguetes dice tenerlo claro. Como tenemos muchísimos juguetes y no sabemos todavía el volumen de niños que hay allí, sería el hospital de Jerez, luego el de Cádiz y luego el de Puerto Real, dependiendo las reparticiones que fuese. Gordo Reyes conoce el mundo de las ONGs, ya que durante años ha pertenecido alguna, y de ahí que no pudiese quedarse de brazos cruzados estas Navidades. Si va a repetir la experiencia o no, lo tiene muy claro. Cuando alguien lleva dentro las ganas de ayudar a los demás, al final acabas haciendo cualquier cosa por sentirte útil. Gracias por ver el video.